La verdad, la verdad, yo nunca he imaginado ver tanta solidaridad con la clínica. Vino al toque nomás, me apoyan a arreglar. Nunca imaginé Fabián, iba a ser papá teletón y es papá de Catalea. Buenos días, Catalea. Amor. Buenos días, amor. Buenos días, amor. ¿Cómo dormiste, amor? Yo me levanto en la mañana. Seis y media ya estoy alistando a los niños, cambiándoles, haciéndoles saciar. Una vez que esté listo ya los pein o les alisto. Me salgo, les hago tomar desayuno y salimos afuera. Mi mamá viene comida, entonces ahí tomamos desayuno a veces, los tres. ¿Quién te amas, digo? Catalea, en los un año ya tenía que caminar, ya tenía que gatear. Pero en casa mi mamá no gateaba, solamente se sentaba en la cama y caminaba, así, esto, así. Nos dijeron, tienes que llevarla al pediatra, porque no puede estar un pie arriba ni un pie abajo. Lo revisó a mi bebé y me dice, no, tu bebé está mal, así. Y yo le dije, ¿qué cosa tiene, doctora? Y al que ha sacado placa le digo, ¿qué tiene mi babá? Le dije, tiene displáceos. Displáceos de cadera, ya en extremo tenía. Necesita operación, pero lo más rápido que podamos. Entonces nos cayó, pues, como un baldazo de agua, eso, al saber que no sabía, porque mi hija tenía eso. Pero gracias a Dios, ¿no? Me operaron, yo. Me entregaron así a mi babá. No, el yeso lo tenía desde la cintura, probado. Y ahí nomás mi señora llegó a San Juan de Dios. Fuimos, anda la asistenta. Nosotros te vamos a apoyarte, ¿ya? ¿Sabes qué es el teletón? El teletón ayuda. Después del yeso vino, que es otro reto, ¿no? Sobre las terapias. Ella tenía que hacer su terapia. Sí o sí. Entonces mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo, ¿no? ¿Sabes qué, Fabián? Tú cuidas. Y ahí yo también trabajo. Y así trabajamos, así. Yo, yo voy, le traigo, recojo. Como papá, yo lo admiro. Es un buen padre, muy buena persona. Él le lleva al jardín, él le recoge, él le lleva a pie. Es un papá chocho, héroe es eso. Fabián nos representa a todos los cusqueños. Es padre, ejemplo, de papá de Catalea. Es solidario. Por eso siempre cuando yo necesito gente de la teletón y de la clínica San Juan de Dios. Así como él tiene oficio de carpintería, él mayormente cuando viene me dice, le gusta hacer esa cuestión de pinturas y arreglar la parte de todo lo que es material de madera. Yo me siento muy agradecido a la teletón que me está ayudando a que mi hija se recupere. Pero yo también no me siento con las manos cruzadas. También quiero yo apoyar también el agradecimiento a lo que están haciendo para mi hija. Yo lo hago sin recibir nada, cambio. Somos camisetas nosotros del teletón. Entonces cuando le llamo al señor Ruperto para que ayude a trabajar, él, más. Para mí todo esto es lo que hago, es para poder hacer como un cambio de solidaridad a solidaridad. No hay lluvia, no hay frío, no hay sol, no hay nada para él. Rápido mi esposa se viene a arreglar. Gracias por la ayuda. Tienes que ir a recoger a la catelea. Sí, tengo que ir a la catelea, sí. Ya, papá, nos vemos ya. Yo me siento muy orgulloso de mi hija. Soy muy agradecido a todo esto. A teletón, ¿no? Porque me están haciendo sentir feliz. A la vez, a ver a mi hija que esté recuperándose. Para mí, ver a mi hija caminar como toda niña, es una alegría. Ver a mi hija tal como está, yo soy feliz. Gracias a teletón, camina la catelea. Teletón le ha devuelto la sonrisa. Teletón le ha devuelto la vida. Porque mayormente yo, antes yo lo tenía, le cargaba nomás, pero cargaba nomás la llevaba. Ahora ya mi hija ya camina, ya lo puedo ir, puedo ir levándole la mano también. El amor mío. Teletón me ha dado paz. Me ha devuelto las ganas de vivir. Y siempre, voy a contar con teletón. La catelea, verla, que camina, que juega, que salta, que se cae. Y eso es una felicidad. Es mi hija, mi princesa. Es mi mejor tesoro que tengo. Para mí, con teletón, vivir lo que esté ahora, así, recuperándose, feliz, me siento muy feliz, muy alegre, lo siento.